Hola despiertos, me complace invitarlos a la conferencia por la vida, donde al lado de Fernando Malpica del canal Gold TV, estaremos enseñando el poder del manejo de energías y la importancia de la desintoxicación y tratamientos multiterapias para mejorar nuestra salud y bienestar y comenzar a vibrar alto en estos tiempos tan oscuros. El evento se llevará a cabo el domingo 5 de mayo. Para mayores informes, les dejaré el contacto en la descripción del video. No faltes. Hola despiertos, bienvenidos a Liberemonos de la Matrix. Steven Spielberg es uno de los directores más reconocidos de Hollywood. Su larga carrera desde los años 70 y sus múltiples éxitos taquilleros lo han puesto como un director icónico. Y qué curioso que recientemente Spielberg haya anunciado que se alista para embarcarse en un nuevo proyecto cinematográfico sobre ovnis, objetos voladores no identificados, basado en una concepción original del director. Este proyecto representa su vuelta al campo de la ciencia ficción, específicamente a la narrativa de los alienígenas. Tema que no abordaba desde el 2005 con la guerra de los mundos. También recalcó que esta será una colaboración con el guionista David Koepp, y que ambos se preparan para explorar de forma única el intrigante mundo de los encuentros extraterrestres. Recordemos que Steven tiene una fascinación única por los extraterrestres, ya que ha hecho varias películas con esta temática. Por ejemplo, Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977, E.T. el extraterrestre en 1982, la mencionada guerra de los mundos en 2005, e incluso su serie llamada Taken en donde nos muestra la historia de tres familias que tienen experiencias de secuestros de aliens en un periodo de cinco décadas. Por lo que muchos han especulado que tal vez Steven Spielberg tuvo algún tipo de contacto y por eso lo ha plasmado en varias películas y series. Sin embargo, mi perspectiva es diferente. Creo que a él le han encargado este tipo de historias. Es decir, Steven Spielberg ha sido un promotor incansable de la agenda alien, y hoy en día en que la agenda se está desclasificando, él anuncia una nueva película sobre esta temática. ¿Casualidad? Desde mi punto de vista, no. Creo que lo necesitan con su experiencia para contar esta historia sobre aliens, para promocionar aún más esta agenda de desclasificación extraterrestre, que se lleva a cabo desde el año pasado. Así que esta va a ser una película para promoverla aún más, y que nos vayamos acostumbrando poco a poco. Habrá que ver de qué se va a tratar este film para analizarla a fondo cuando salga. Hasta aquí dejo este video programa como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.